Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video más, a otra reacción más de Ciencio. Y seguimos con las audiciones de los chicos. La de Christopher Vélez, señores, me dejó a mí loco. Me encantó la humildad de Christopher Vélez. Me encantó lo de abajo que viene y lo grande que es hoy en día Christopher Vélez. Esa cosa es de admirar, mi gente. Así que toma de ejemplo a Christopher Vélez de que si él pudo, tú puedes. Wow, esa frase me quedó bonita ahí. Si él pudo, tú puedes. Así que ya tú Chávez, vamos allá. La pasión por la música viene desde pequeño. Nosotros somos una familia muy musical. Yo soy el jefe de las canciones y yo lo escribo. Joshua Camacho, Richard Camacho con ese pelo. Wow. Bueno, nos sentamos todos en la mesa y lo escribimos juntos. Siempre, él comienza con la idea y la terminamos todos juntos. Nosotros cuando lleguemos al escenario, vamos a hacer un conjunto que nadie, ninguno lo ha visto antes. Ah, eso mismo. La banda nos está buscando a nosotros. Me parece que, me parece a mí, no sé a ustedes, que Joshua era como muy seguro de él mismo, ¿no? Porque oye lo que está diciendo ahí. Y Richard Camacho siempre como con una sonrisa, ¿no? Lo que decimos es que nada más tienen que buscar a tres. Ya tienen dos. Nada más tienen que buscar a tres. Ya tienen dos aquí. Estamos nerviosos, pero ya cuando estamos en el escenario, ya se nos fue todo. Soy Chris Brown. Chris Brown, ok. A mí me gusta Chris Brown. La banda es un reto bien difícil. ¿Soy yo o Richard Camacho habla mejor el español que su hermano? Sí, ¿verdad? Nosotros queremos llegar... La banda es un reto muy difícil, pero juntos llegaremos hasta el final. Sea lo que pase, yo siempre voy a estar... Deandre, señores, ustedes no se pueden imaginar, no se pueden imaginar lo feliz que yo hubiese estado si hubiese tenido la oportunidad de estar en un concurso como la banda. El orgulloso de él y el orgulloso de mí siempre juntos. Atención, chicas, porque esta vez no llega a uno, sino dos candidatos sobre la pasarela. Ok, antes de ver esto, quiero decir algo. Y es que la audición, como empezó el video de Richard Camacho y su hermano, Joshua, es como un poco más alegre que lo que pasó con Christopher Vélez, que algo como más triste. ¡Bienvenido, chicos! Si se me ponen como locas con uno, ya veía venir esto. Una pregunta, chicos. ¿Por qué se decidieron a venir a audicionar? Mira, al público, a las chiquillas le gustaban, ellos dos, o sea, tenían... Las chicas estaban gritando por ellos, o sea, que eso es bueno. ¿Juntos? Bueno, siempre desde chiquito bailámonos juntos y en República Dominicana bailámonos en televisión. ¡Dominicanos son! En esta oportunidad, chicas, el sí o y no es para los dos. Así que, por favor, tomen sus teléfonos. El que no conozca República Dominicana lo invito a que vaya. Mi país es lindísimo y la gente es súper humilde y la gente es... Yo creo que la gente más alegre del planeta son los dominicanos. ¡Va a votar! No saben. ¡Ouchenta y dos por ciento! ¡Ouchenta y dos por ciento es mucho! O sea, que el público ya ahí lo tenían ellos dos. ¡Oucho! ¡Oucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos! ¡Déjense ver! Bueno, esto es un momento bien interesante porque nunca habíamos hecho una audición doble. Sí. Y ustedes saben que a lo mejor uno puede pasar, a lo mejor los dos pueden pasar, o a lo mejor los dos no pasan. Yo nunca he dicho una mala palabra en este canal, ni la voy a decir tampoco, pero le voy a decir algo, ¿ya? Si a mí me ponen a cantar o a audicionar al frente de Ricky Martin... De esos tres jurados tan grandes que están ahí, yo me ca... ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Inmediatamente. Ya ustedes me entendieron, ¿no? O sea, en verdad me dieron miedo como ustedes no se pueden imaginar. Ricky Martin, señores, y Alejandro Sanz. ¡Ay, mi madre! ¿Quién ha hecho este... como... cuando vi... La pirueta. ¿Qué estás haciendo? O sea, déjamelo ver. Yo no lo he visto. ¡Mira, mira, Alejandro! ¡Cielos, qué macizo! ¡Guau! ¡Guau! Yo... hasta a mí me dolió eso, me dolió. ¿Cómo se escuchó que cayó Richard así? Eso es difícil de hacer. Yo hago todos los días eso al levantarme de la cama. Cuando veo como... Sí, sí, sí. Cuando veo como están las noticias del mundo y veo como... De verdad, así no puedo vivir. Y me doy esa vuelta. Oye lo que dice... Lo que dice Alejandro Sanz. Me lo has vuelto loco, ¿ves? Entonces, queremos escucharlo cantar, ¿no? Seguro. ¿Qué nos tienen preparados? Entre mi vida, País y Bandera. ¡Ah! ¡Ah, bien, bien! Muy bien. Bueno, pues mucho éxito. Señores, discúlpenme que aquí sí... Ustedes saben ya que no tengo que decirlo, que voy a tener que pausar muchísimo por la música, por el copyright, ¿ya? Miren la cara de Alejandro Sanz, señores. Como quien dice... Está bien. Ahí me está gustando, ¿eh? Muy bonito la voz de Richard. Pero ojo con esto. Ahí Richard no cantaba como canta ahora. Eso es obvio, ¿no? Ha aprendido muchísimo a cantar. Ya han pasado como cinco, cuatro años. Pero tenía una voz súper dulce. E incluso... No sé si me equivoco, pero Richard Camacho ahí tenía la voz un poquito más aguda que ahora. Y sin hablarme, sin tocarme algo dentro se enseñó. Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Se escucha a legua que Richard Camacho está nervioso. En esos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar. Bueno, también vemos aquí que Joshua en verdad no cantaba mucho en ese tiempo, ¿saben? Y no hay que ser un ultra mega cantante para darte cuenta. A pesar de que también se le escucha a él ahí nervioso. Muy nervioso. Creo que Richard todavía ahí lleva la delantera, ¿saben? Me parece, y lo digo con todo el respeto del mundo, que desde el principio que Richard Camacho en cuestiones vocal iba un poco más adelante que Joshua. Eso no significa que Joshua luego supo cómo sobrepasar eso. O sea, aprendió a cantar súper bien. Pero en este momento aquí se ve la delantera de Richard Camacho, ¿no? Entre mi vida Vamos bien Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielo Muy bien, Richard, en acercarte a ella así cantarle porque eso es un punto donde tú te ganas al jurado. Bárbaro, Richard Duro, 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 duro Ahí ya se soltó Richard ahí Bárbaro, Richard Otra vez bárbaro Richard la tenía Definitivamente cantaba hermoso Definitivamente, ¿eh? Ok, mi gente, vamos a ver qué dijo el jurado Aquí es que viene la cuestión Muy buena audición, chicos En mi opinión Estoy de acuerdo Oh, mira lo que dijo Laura Pacini y Ricky Marty que es muy buena audición ¿Por qué no empezamos, Laura? ¿Tú decides? ¿Tú qué piensas? Que tus hermanos pueden estar en la banda juntos Es una bendición, es una bendición Porque él y yo siempre estamos juntos Siempre lo apoyo y él me apoya a mí Y nuestras chicas Que siempre están ahí por nosotros Juntos siempre Qué bonito que Richard Diga eso de su hermano O sea, como quien dice O él se va conmigo O se va conmigo de todas maneras O sea, tenemos que entrar los dos Es muy difícil para nosotros, ¿eh? Enfocámonos antes en Joshua Adelántate un poquito así Y vamos a votar A votar Ok A mí me falta un poquito de adicción Joshua Y la competencia está bien reñida Para mí es un no Guau Ricky Martin le dijo que no a Joshua ¿Eh? ¿Joshua? Yo no sé pronunciarlo bien Pero la cosa es que Ricky Martin le dijo que no, bro Yo no tengo ninguna duda Para mí es un sí Guau Un sí Laura Pausini A mí es un sí Bien Bien, 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 bien Pero me imagino que como dije, ¿no? El ojo crítico de Ricky Martin dijo Bueno A Joshua le falta todavía En ese momento, ojo Reitero En ese momento le faltaba Pero al igual que Eric Que Eric de Ciencio Que se superó muchísimo Joshua también lo hizo también Y eso es lo que me encanta Cuando te subestiman Que creen que tú no puedes hacer algo Y que tú En meses O en un año Te vuelves un maestro Por así decirlo De lo que decían que tú no podías Tú le callas la boca a la gente con eso Richard Richard, me gustó Porque tomaste riesgos Me gusta tu timbre de voz Me gustó tu dicción Entretienes Gracias Y para mí, Richard Es un sí Gracias, gracias Guau, mano Cómo habla Ricky Martin De verdad es sorprendente Como con esa Seguridad Es un no Bárbaro Por ejemplo Y me van a disculpar Los fanáticos de Alejandro Sanz Ahí no estoy de acuerdo Para nada Con Alejandro Sanz Porque Cómo tú le vas a decir que no A un talento Que tú sabes que canta Y al otro que no canta bien Que no canta No cantó mejor que Richard Le dice que sí Los jurados están como medio totau Debo tocar Debo tocar No, no, no Es que Disculpen mis colegas Debo tocar la mano Para sentir algo Porque Como madre Como cantante Señores Que Laura Pausini Te agarre la mano Y que debo tocar Debo tocar Mírame aquí, Laura Tópame Tópame Que quiero saber La energía Y quiero saber Del universo Cuando tú me topes Tópame, Laura Pausini Agárrame las manos Que son tuyas No puedo separarnos Entonces ¡Bienvenidos a la banda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Duro! ¡A trabajar mucho! Muy duro 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 Se lo merecen Se lo merecen Bueno mi gente Opinión Yo que soy el cuarto jurado Me gusta la superación de Joshua Todavía más la de Richard Camacho Que hoy en día es un ultra mega cantante ya tú no puedes decir que le falta que le falta de tono ya es un cantante cantante profesional Richard Camacho me encantó la audición de ellos como dije al principio es una audición como más divertida no sé si es porque ellos son caribeños que tienen ese sandungueo esa alegría pero lo de Christopher Vélez fue como más triste señores si te gustó esta video reacción por favor déjamelo en los comentarios suscríbete al canal quiero que la ciencia owner que me sigan que le digan a otra ciencia owner que vengan a este canal para acá porque aquí está la verdadera grasa como dicen en mi país de las reacciones de ciencia aquí en este canal hay una una lista de reproducción que dice reacciones de ciencia y hay y hay como 69 o casi 70 videos reacciones de ciencia por si tú no la ha visto así que te invito a que la veas ya tu chave esto es Dash en el Code Show en el Code Show y y y y y y y y y Gracias.